Voy a hacer otra variación En vez de hacer dos negras Ahora hago un par de corcheas más una negra Eso me suena aquí como si fuera Corro, voy, tutum Un, dos, tres, cuatro Tucutum, tutum Entonces agrego un martillo más la variación Un, dos, tres, cuatro O con la marcha sencilla O con el clavo Con doble clavo Bien, ahora vamos a hacer una variación Que tiene silencio en el primer tiempo Entonces me va a sonar Tutum O sea, silencio de corcheas Corcheas más negras Suena como si fuera Roboy Tatá Café Ají En el primer y en el segundo tiempo Un, dos, tres, cuatro Tutum Tutum Entonces me va a quedar así way, mira, mira Mira, mira Fi Walmart Tuf Crazy Mira, mira, mira Ahíxi, mira, mira Aquí tiene silencio de corcheza de ambas formas con la marcha sencilla bueno, ahora vamos a hacer una variación que es muy usada en la salsa, en el son, que es esta 1, 2, 3, 4 tum, tum, tum ok, en el segundo compás porque aquí hacemos una marcha y aquí hacemos en el primero un silencio de corchea, corchea arriba tum, en el segundo silencio, en el tercero una negra, tum, y en el cuarto una corchea arriba esto me va a sonar así, voy a hacer solamente esta variación esta variación que está aquí entonces esto va a sonar, 1, 2, 3 cua 1, 2, 3, cua entonces, esta variación más la marcha sería 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua ahora, la dificultad está en como regreso a la marcha yo lo puedo hacer empezando a tiempo o o empezando acá mírenlo aquí mira aquí el bongo 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua esa es una de las posibilidades Pero esta variación se utiliza mucho Bueno, sigamos a otra Que es Muy usada Pero ya aquí, pues vamos a utilizar Una marcha, o sea un martillo Una variación a tiempo Y hacemos en el siguiente Como si fueran tres compases Entonces va a sonar así Esto solo va a sonar así en el abierto O sea, un, dos, tres, cuatro Voy a repetirlo Un, dos, tres, cuatro Ahora, con la marcha Y la variación sería así Un, dos, tres, cuatro Retomo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, ahora voy Un, dos, voy a hacerlo lento Ahora juego Cuando haga esto Combino con clavo O lo puedo hacer sin clavo Así sería Pero Utilizo esto para 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 que Para que no suene vacío Aunque también es válido Entonces sería Este se utiliza mucho Bueno, otra variante Este número es ahí Y es Ta, ta To, to Entonces sería así Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacerla nuevamente Un, dos, tres Pa, pa, pa Doble Doble Un, dos, tres Un, dos, tres Hay otra variación Que es Un, dos, tres En fin Hay muchas variaciones Un, dos, tres